Buenas familias, hoy vengo a hablaros sobre el colchón morfeo. Ya sabéis que nosotros lo tenemos en casa, en la habitación de Mario, y estamos súper contentos con él. Entonces, a la hora de elegir un buen colchón y un buen descanso para la casa de mi hermano, no tenía clarísimo que quería colchón morfeo, aún teniendo la posibilidad de coger cualquier otra marca del mercado. Yo siempre digo lo mismo, que si estás contento con algo, para qué cambiar. Y nosotros estamos muy contentos con colchón morfeo, así que esa ha sido nuestra opción. Y dentro de las posibilidades que tenéis, pues tenéis 100 días de prueba, si no os gusta, se os devuelve el dinero, podéis cambiar de colchón, podéis hacer lo que queráis. Y luego, otra de las características que tienes que hacer colchón de muelles y colásticos, cuando dormís dos personas, se adapta a cada cuerpo, con lo cual es una pasada. Así que, si necesitáis un colchón o queréis cambiar de colchón, pues vale, podéis un volteo. Gracias. 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 Gracias.